Miren que bonito se ve ¿Y qué onda? Pues ahorita estoy en el rancho todavía Nos queda como una semana todavía aquí Y casi todo el día ha estado lloviendo hoy Y está así muy churro y frío Y yo una vez me traje un saquito y ya lo acabo de lavar Pero bien a gusto Vean que bonito se ve todo, verde Lo único malo cuando lleve aquí es que salen muchas tijerillas en la noche Ya que paga la lluvia Y se empiezan a meter a las casas Ahorita mi papi está dormido Tiene rato ya dormido Pero pues este clima como que si se te antoja estar acostado Una tole de fresa Y quedó porque mi papi no tomó Yo me tomé dos tacitas Y ahorita lo voy a calentar Y me voy a tomar Pobre que pues si está haciendo frío Aquí está la cosita El otro día aquí en esta ventana andaban Andaban muchos Andaban tijerillas que no se meter Por eso pues ni abro la ventana Miren como está la ventana Estamos siendo mucho frío Y en Hermosillo pues un calorón Miren las tacitas que están ahí Estas están bien bonitas Ya me calenté el atolito Y estoy en calceta Tengo calcetas Y estoy aquí enfrente de la puerta Viendo la lluvia Y vivía mi tía Kirina ¿Dónde? ¿Ahí había una casa? Sí, aquí en esa casa Sí, aquí en ese niño ¡Gracias! ¡Gracias! Todas estas tierras las peleó mi papá. ¿Las qué? Hasta allá. ¿Las sembraba? Las peleó. ¡Ah! A mí lo único que no me gusta de aquí son los insectos que salen en la noche. Las tijerías y todo eso. Pues es por tanta... Hierba. Ahí hay casitas. ¡Ah! Aquella casita, aquella que se ve allá como miradorcito, es el río. Ahí entramos, sí. Esa es nueva. Es la que está para arriba, así. Ahí entramos. Ahí va acercando el este, el Clemente. Por ahí va acercando. Aquí le rentó... Otro día. Cuando... De la boda. Sí, ¿verdad? De la quinceñera. Sí. Fue donde hicieron la fiesta, ¿verdad? ¿No viste todo en la quinceñera? Sí. Sí, yo me acuerdo que... Aquí hicieron otro... ¿Cuándo? Ya estás solo. ¿Cómo? Mira, hasta allá no hay nada. La casita. Aquí vivió el Chaya cuando estaba soltero. Y cuando se casó con los brazos, aquí vivía. La casita toda destruida ya. Aquí vivieron. Y esa casa que está allí, el dueño es el que vivía en la tienda. Y acá. Es de allá. La tienda. Chamaquita. Está gritando a la niña. Uy, ¿qué es eso? Qué amarillo. Son moscas o abejas. Oye. Mira que eso está para allá. Ay, pues es el mismo terreno de allá, ¿no? Sí, es el mismo, pues. No las facas. Perdón. Sí. 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 Pero le encantaban las turneras. El levitazo, mamá. Y dejaron puerta aquí, mira. Aquí viven los guasales. ¿Ya no viven? Pues ya se murieron casi todos Te oyen muchos humidos No sé si son abejas o son moscas Mi papi viene a A visitar a unos A unas amigas Yo creo que tenía cuando estaba chico Y allá venimos Y allá no sé qué más habrá Vaya ya puro monte Cuando andamos en la moto Hasta allá fuimos en abril que vinimos Cuando se me cayó el celular hasta allá La casita